Hola Así es Nos estamos ayudando aquí a los de Poder Antigandaya a liberar la ciclovía Conflictiva de Eduardo Molina Y hemos estado aquí haciendo varias cosas Y estamos liberando muchas cosas Este Y pues ya ahorita Finalmente se van a llevar también otro Después de varias infracciones Un clásico Y ahí se va la grúa La grúa 42 87 Pedimos el apoyo Y hay varias unidades Que están aquí también apoyándonos Ahorita les voy a enseñar más adelante Allá adelante Hay tres camionetas de tránsito Acaba de llegar una más de seguridad pública Y es No sé si no lo vayan a sacar Es festivo exactamente Pero bueno finalmente esta ciclovía Siempre está muy conflictiva Siempre hay mucha gente Este Sobre la banqueta Sobre las ciclovías Y pues hoy venimos a ayudarles A Poder Antigandaya También a liberarlas Y por ejemplo Esta camioneta Este Ya la infraccionaron A esta otra camioneta También ya la infraccionaron Le quitaron la placa Y ahorita vamos Ahorita estamos en la vía de sur a norte Vamos a dar una vuelta más De norte a sur Este sobre el otro lado De la ciclovía Para poder este Hacer más Más labor ¿No? Y poder este Quitarlas Entonces Este bueno Pues ya se llevaron ahorita una grúa Vamos a A seguir dando Vueltas Y estarles solicitando Ustedes pueden ver ahí Al Alrededor Al fondo Las unidades que nos han estado ayudando Y los oficiales de tránsito Que han estado haciendo Infracciones Si Se pueden unir Este A tu en bici La próxima semana El próximo domingo Vamos a estar dando un taller De Habilidades Urbanas Para poder mejorar Incluso O sea los que ya andan en ciudad Si quieren mejorar Este Sus habilidades Vamos a poder Hacer esto Pues para que puedan Tener más confianza En el manejo y seguridad En ciudad Eso es lo que Lo que estamos logrando Si quieren Este Pueden seguir a la cuenta de Arroba Tu en bici Todo junto Sin espacios Este Aquí están los Los oficiales Que nos han estado apoyando Buenas tardes Buenas tardes Aquí están Todos ellos nos han estado Este Apoyando el día de De hoy En esta En esta Acción para Liberar ciclovías ¿No? Y bueno Este Aquí nos Si pueden ahí Este Si quieren No tiene ningún costo Estamos haciendo esta labor De De enseñar Este Habilidades Urbanas Para manejar en ciudad Y que puedan utilizar la bici Con toda seguridad Por las rutas Más Más cercanas Que puedan tener De su trabajo Y Arne Arne no Arne no No vino Yo me imagino Que porque es día festivo Anda Este Cuidando gallinas Y luego se va Y luego se va a cuidar Su rancho Y este Y la banca La banca Pues aquí es un Mostrenquito Pero bueno Hoy nuestra principal labor Hemos estado quitando Algunos mostrencos Como andamos en bici Pues nuestra labor ahorita Es este Andar Andar en bici Liberando la ciclovía Entonces este Pues vamos a Seguir dando una vuelta Y pues este Si pueden seguir A la cuenta de ArrobaTú en bici Y si quieren animarse Al taller de habilidades urbanas En bici Los vamos a ayudar Vamos a estar junto a ustedes Pedaleando Acompañándolos en sus rutas Este Para que puedan Sentirse seguros Y tomar confianza ¿No? Es el chiste De la iniciativa De Tuve en bici Es quitar un auto De las calles Y ponerle Una bici a rodar ¿No? Eso es lo que Lo que logramos ¿Sale? Bueno Pues vamos a seguirle Un rato Un rato más Aquí hay un vecino Que dice Bueno ya se bañe Voy a volver a subir ¿No? Lo que pasa es que Ahí se desfraxionó Se desfraxionó Se desfraxionó Se desfraxionó Los policías Se desfraxionó Es tu decisión Bueno Ahí están Siguiendo unos vecinos Discutiendo aquí Bueno Vámonos Vamos a seguirle Saludamos un rato más Chao